...can ayudante, pero el resto de personas con los monstruos es distante. Y entonces vine yo, que acompaño a todo el mundo, con sus miedos y sus sustos, a cada monstruo ayudo. Las brujas me preguntan por el tiempo en sus escobas, se ríen de mis chistes cuando están en sus alcobas. A Drácula recuerdo que se tome siempre hierro, a Medusa pirofeo cuando viene de un entierro. A los zombies estimulo dándoles sesudos tatos, y al brillar la luna llena a los hombres lobo canto. A las zombies siempre duermo contando una buena historia, y al hombre desaco animo cuando tiene una victoria. Hombres, lobos y vampiros necesitan amigos. Viven en castillos o en la oscuridad, conmigo pueden contar.